Unos frutores, un jacuete, un mecanza de ella de ti, un mecanza de la vida, un mecanza de la vida, un gran cielo divino, al ver el mundo las mil casalosas, y mamacán, la prima y la hora, ¡Alejó la tristeza la luz! ¡Alejó la tristeza la luz! ¡Alejó la tristeza la luz!